Yo no tengo ningún problema. Así mejor, estás tú. Nos vamos, directo a Game 3. Total, ya sabemos que lo ganó Fii con un tremendo combo. No sé, ustedes son los que mandan aquí. Sí, vamos directo a Game 2, yo creo. ¿Nos pasamos al Game 2? Sí. Ok, en el Game 1 lo gana... ¿Lo ganó Fii? Fiii. Ok, entonces, ¿están en Game 2? Sí, aquí estoy. Ah, ahorita, espérate. Ok. ¿Game 2? Ok. Entonces es Game 2, Mario Fever vs Blazing. En 3, 2, 1... ¿Otra vez con...? Ok, otra vez con Mar. Está bastante seguro Fiii, por lo que veo, de ir a Mar. Porque ya le ha dado resultados anteriores torneos y en este. Así que está ahí probando. Y eso sí, a Mar no le sirve con una otra persona, aparte de Blazing. Pero también lo han dado, es como su counter-click para él. Así que... Pero a mí me lo usé una vez. Hace mucho. Ajá. Que también lo usa cuando sabe que va a perder... Que no tiene otra oportunidad. Triste. Buen... country. Y se esta poniendo bastante nervioso lo que es Blazing, porque esta viendo que esta tomando una ventaja tremenda en lo que es el macho, no se como que paso, que lo ponen back-up entero hasta llegar a lo game 5, ahi le pega un solo, bueno upper, otra vez, si otra vez con upper grande upper, bueno y el tremendo combo, el que se mandó a Fi en el primer game, increíble si, si y con los dos como, estando como en un pseudo neutral, a Blazing, intenta guardar distancia como siempre con su personaje asqueroso, siempre que le pasa como lo odio, pero lo amo como que lo odio, re que Blazing esta bañado de los Favs es cierto, Blazing bañado de los Favs no lo siento Blazing, pero estas bañado de los Favs me sorprende que ese move up nadie ha pegado, no tenia toda la pinta de que iba a pegar entonces el follow ups, el stack, casi pega el Fav, casi lo mata y eso mata, no, no pega lo suficientemente fuerte para que mate a Marte en noventa y tantos y ahí creo que si mata el Favs, si ahí mata un porcentaje demasiado alto como para que no mate el down smash de Isaac que de por si pega bastante fuerte por que esta baneado de los Favs, no, pero no, pero es posada a mi, no, bro no, porque usualmente daba pero no se nada, ese Blazing con el color che, andaba recallados todos intento hacerle a y le opcion y matarlo, pero no le funcionaba yo ahí hubiera ido con un backer totalmente para intentar pegar al steeper y matarlo lo bastante posible No sé si en esta versión se lo buffearon, pero de por si ya mataba antes Sí, de por si ya mataba antes No le cambiaron nada el Laptele, pero sí, pega bastante porque incluso síntico No pega A ver, al neutral, Carlito Pérez sigue intentando pegarle los gallos, eso no lo vi A ver, a ver, a ver, no, le pegó a ver Me pegó al Timber y casi lo mató Casi, este es de atún doler también, Razing y el siguiente atún doler con el gallo No funciona, chill grab, voy a pegarle el tabler, pero no lo puede Creo que mi Panda Blade no fue nervioso Y no muere incluso con Altra Lo cual me sorprende Yo creo que muere, no, no muere Intento hacer otro, no Ahora sí, con el Lover Y sí, ahí muere La ventaja es que tiene el move up, todos los moves de esa que es que todos tienen setback Así que todos mandan a la misma dirección en todo el porcentaje Lo cual es el estudio Así que un kill confirm funciona de 999 a incluso en 90 O en 80 Lo cual es el estudio Mira donde se mira Así que estamos viendo que Fidel sigue guardando la ventaja a Riven Bastante Aunque le está cortando la ventaja a lo que Blazing Está leyendo todo ahora sí Ahora sí, sí, sí Como se supone que Blazing juega y la está leyendo todo y le está sumiendo el porcentaje poco a poco Bien Ahora Uhhh otra vez Uhhh otra vez Uhhh otra vez Uhhh otra vez Esa cosa legal Es importante Si me Fidel sigue guardando la ventaja con casi 69% No muy gamer de su parte no lo Opa 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 Yo hubiera ido por una pero ahí Hubiera sido Más conveniente hubiera sido con el combo Lo haiteó Y si está en desvantage Igual Blazing anda como jugando algo defensivo, ¿no? Ajá Sí, así es el panita Muere con eso Si piso de empanar adentro lo cual es el peor de ahí para eso No, él no llegó al gamer person Real No se queda en el nivel super real Muy triste Oh, uuuh Lo duele en un last talk situation de nuevo Y porque hace doble spot dodge No sé porqué Los nervios me Los nervios Los nervios Uuuuh Fidel no hasta la ventaja No está en el interior Y cierro Y sin de mierda Él intentó leer el escudo Pero no funciona Piensen que está cortando cada vez más la Diferencia de porcentaje Si Tiene que estar casi parejo Uy Casi mata de nuevo como lo he intentado hacer al juego este tiempo Le 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 la opción Le metí a estar con el Doble down Le metí a estar a pegar al keeper El keeper va que pega demasiado fuerte Nerd No pega nada Solo un hit de gallo Down Todos están intentando Matarse el uno al otro Si Intentó solucionar Si Y Blazing sigue Guardando la distancia Queda solo un minuto Y Casi se mata Dios mio Casi Con Siete minutos de partido Los dos hijos de Booth de nuevo Pudiéndose matar De uno al otro Y guardando la distancia entre sí Que grande Así de si 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 Son crack blazing Que no se te olviden El C más crack Hola lembro Hola lembro Hola men Saludos a lembro a men Si Men No No creo que caiga en un shield break blazing Porque casi nunca está en escudo Siempre va a estar tirando down Siempre está saltando, así que no es como si le puedas hacer un Chill Break Hice más crack, ya llegó Perfus Perro Ok, entonces Game 3 Game 3 Mario Fever vs Bad Blazing Game 3, 3, 2, 1, ya Los mismos personajes en el mismo escenario Los dos no tienen ganas de ganar Porque saben que están en una zona de confort Bastantemente válida como para no querer No querer Los dos tienen la misma oportunidad de ganar Así que a ninguno de los dos realmente les conviene cambiar de stage Los dos saben bien manejarse en este stage No quieren cambiar, así que Este es beneficioso para los dos Casi intenta botarlo ahí Por un error de lesión El punish de dos hits Estoy viendo también tan consistente aquí con los punishes Porque debería serlo Porque en el principio demostró que era bien consistente con eso Y llevaba a ser un tremendo circuito Por lo que recuerdo Igual como que las partidas son como... A ver quién se mata primero Sí, a ver quién se mata primero A ver quién se mata primero A ver quién se mata más veces Para matar Hace el chill grab Voy a intentar Como subuchiciarlo En vez de ir por el... Que el conflicto es de un throw up Pero... Y que se sigue presionando Uy, casi la hace el chill deck Oh, no hermano Ok, con el X más se lo dio No me hubiera acantado por un zombie totalmente Así no me hubiera matado Pero... Que se llega a la primera stock Shell break Shell... Perfect shell Para el move Er... Freeza... Racing Siguiendo por la distancia Yo en este tipo Pero... Hace como 500 años Yo les dije Que este game Más va a dar 1.000 años Sobre todo Por cómo juega el Racing Sí Por lo general Es... Es Isaac Así que... Si se juega Isaac Sí Sí, sí Los games que van a ser Demasián rápidos Van a ser los de Alan Totalmente Los de Alan Los de Alan Los de Alan Son... Dos duran como... Duran como 15 minutos O menos Todos los de Alan Todos duran como... No sé... Ocho minutos El de Kenji y Alan No duran mucho Tampoco No, no duró macho No Intento hacerle un shell break Ahí Re falso No le funcionó Estaba mirando para otro lado Ahí... Racing Haciendo daño poco a poco Haciendo daño Más rápido Buena conversión ahí De esfera Uuuu Se la llevó Con... Con el laoner Con el Beaver ahí Re buena De parte de aquí Sí Igual como que veo Que Glazing Viste que ha funcionado Con las hitboxes Absurdas que tiene Bart Glazing Entrando chipseando Y por si ya En el Fjernan Es Downer Que antes Era re tonto Y ajustaron un poco A las hitboxes Lo cual era necesario Para hacerla Si Gracias 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 Pero siguen habiendo glitch Pero siguen habiendo glitch Pero siguen habiendo glitch Y eso manda Cabro recuerden Cuando un movimiento Lo mandé directamente para arriba Agandí ahí para afuera Nunca di ahí para adentro Que buen hack men No está intentando hacer nada Ahí Fee No se vuelve No le dio tiempo De hacer nada No Estaba en tremendo Posición de advantage Y Hpert Si aún así Siempre como que Se está resguardando Y Fee Y Fee ahí siguiendo Con la presión excesiva Que tiene Que es lo que mejor Se va Siempre puchar Puchar Sobre todo contra una persona Contra la ley Sin que siempre la va a intentar Guardar en distancia Pixel no hubiera fallado Ese Ese Backer ¿Qué intervies? Eh Ya se ha escrito Eh No Sí Murió Tienes Lorenzo Ni idea Pero gracias Lorenzo Por estar en el stream Pro 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 Bueno Fee No está haciendo para nada Consistente para el Spanish game No entiendo porque Dios Opa Le está haciendo a él Si Los dos han tenido daño poco a poco Pero es él Muy poco a poco Lorenzo El fan Uy Se lo ha llegado Ventaja de dos stocks Grande Fee Eh ¿Que te pasa Alan? Yo no odio a los fans ¿Cómo vas a odiar a los fans? Re falso era ¿Qué? ¿Porque yo no los odio? Yo preguntaba quién era Hola, ¿quién eres? A ver Entonces El tercer game se lo lleva Fee Vamos a game 4 Otra vez Marz Isaac Marz Isaac de nuevo, sí Y main Marz Es que como dije Ya tiene experiencia contra Luis Así que Marz por ahora es la mejor opción Porque sabe que como que no va a funcionar también Porque puta Siempre Blazing va a poder Chisearlo en cero En comparación con Marz Que no lo va a hacer ¿Qué hay en 4? Ya ¿Qué hay en 4? 3 2 1 Yo Tío Me ha brusado Paco Si hubiera ido Luis Mataban 3% Así es Así es mi fan Lo es Te matan en 0% Porque te hacen un do Misterioso Estoy como Oh no hermano Y que suicidan Mr. God Crack Mr. God Crack Muy cierto Para empezar ahora Se ve como Como Blazing Como que le quiere hacer Tremenda comeback Ya de Estresar mejor El Hacer más daño Que Finn Si Está empezando Bacante Es que Me acompaña En Blazing Como Lo ha hecho Todo el tiempo Le ha hecho Ultra bot De Discord Pero eso De los dos Ojalá Para que se acabe El check rápido Oye men Debes apoyar A tus panas Real Mi pana Blazing Dos puntos Mi pana Blazing Aunque si Durán Durán Mucho Igual Le regano Un cancillo Y también Es el muy cierto Más 15 Serscrave Hay mucha gente Que dice Oh no Me voy a follar Finn Y pierden Contra Finn Porque De 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 un momento a otro Era un random Y ahora es como Top 3 Incluso es Top 2 Actual del PR Por cierto ¿En qué segundo van? Yo voy en el 6 con 13 Ok Entonces Estoy demasiado atrasado ¿Estás atrasado Me? Yo estaba atrasado Sí Igual Puedes usar la web El Fast Y el Fast Forward A ver ¿En qué segundo Están ahora? En el 5 58 Bueno Sí Donde Blazing Lleva Una ventaja Bastante alta Ventaja bastante Grande Comparado Con los otros Anteriores Que iban así Oh Sí Ahora están Siendo mucho más Agresivo Que es el Plan Es conveniente Más para Blazing Ser agresivo Porque Ahí se tiene Acciones re buenas Pero como que La gente se acostumbró A Tomar distancia Con Con los Moogs Yo siento que Por ese lado Es que se van más Igual veo que Blazing No hace mucho eso Y sí Alan El Top 3 El primer Diego El segundo Es Fid Tú eres el tercero Y yo Cuarto Si recuerdo bien No recuerdo Otra vez Vuelve a hacer Lo de Down B Ofer A ver ¿Por qué Fid se está quedando Parado Comiendo Los Down B Supongo Que Les iba Largo O simplemente Los agarraba Por desprevenido Pero sí Se está comiendo Como 500 Down B Sí Sí Pero Epa Blazing Anda Muy Sangriento Si Lo va A Forstokear Casi Buen DI Que buen DI Joder Es el DI De los Gox Ahí está Blazing Uuuh Ahí está Blazing La cual lo forstokear Igual Ahí está Lleva tremenda Tremenda Ventaja Buah ¿Por qué Se quedaba Quieto Así diciendo Hola 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 Men Buah Pero Aquí sí JV4 ¿Sí? Sí Aquí ¿Hizo JV4? Sí 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 Aquí Blazing Ya como que dijo Bueno ya basta Y se puso bastante Ya como al tiro También Sí Sí Fue una partida Muy sorprendentemente rápida Sí 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 Blazing anda modo Sángel de partida Nos hemos durado 7 minutos Igual es Es Isaac Voy a comer Ok Entonces tenemos que continuar nosotros Para decir Ok Ok Game 5 Ah cierto que tienes que actualizar Game 5 Creo que aquí May I'm Pay Contra 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 Sí Creo que aquí cambia Fee a Lloyd Sí Hacer Contra Ok 3 2 1 Ya Al final decidió campear a su main Sí Yo creo que fue buena decisión Fue buena decisión de Fee Volver a A late Porque se dio cuenta Porque parece que Que se acostumbró a sumar Sí Sí eso Que le estuvo leyendo caletas Güey Así lo toco Y es que El Lloyd de Fee es re bueno Nomás Algo que siempre noto Cuando juego Contra Fee Es que cuando Vas jugando con él Y van en Mastock Se pone como nervioso Y te intenta matar De cualquier manera Haciendo mucho Dachetar O haciéndote Muchos Paquets Y eso Y eso puede hacer que Lo puedas Puniciar y lo matas Así es como me pasaba conmigo Yo por lo menos Las veces ¿Fillano? Sí, sí Ah ¿Has jugado con Fee? Sí En una ocasión Tuve la oportunidad Me iba a jugar con Fee Pero literalmente Que no podía hacer nada Y lo único que llegaba a hacer Era Como a las dos stocks Más o menos Bueno Pero ya has mejorado mucho Yo creo que a lo mejor Ahora tal vez le puedas ganar Tal vez Tal vez Es que hay mucha Así como Como decía Fanta La inconsistencia Porque por ejemplo A mí Kenji Me gana Uy Buen leche Ahí Uff Sí Pussy Eh Blazing Es un pussy Men Pero como si Es como Nunca se sabe Quien va a ganar No es como Los gringos Que Oh sí Profiling Le va a ganar Este weón Y este weón Le va a ganar Y es como Me pregunto Quien ganará Quien ganará Sí Por ejemplo Yo pensé que Yo tenía La La esperanza De que Blazing ganara Porque La última vez Blazing Le ganó A ti Si recuerdo Buen down Era Le ganó Le ganó Como 3 1 3 0 Uff 3 1 Y ahorita Van muy cerca Sí Ok Ok Te digo que El fi El loite Fies Obviamente Bueno Obviamente Bueno Sí Literalmente Ya le hizo Casi que 86% 76% De Un acercamiento Como Con un combo Así De un combo La shotback 80% De un combo Sí Men WTF 80% De un combo Así bien Sangriento Lois Balance No sé Quién es No sé Quién es Lorenzo Pero ese Men es muy God Gracias Lorenzo Por apoyar Aquí Lo destruyó Muy Por cierto Es lo que Dice mi Pana Kengi Pero igual Es como Uff Es ver Quién va a ganar O Quién es el Que se arma Tremenda Así como Cuando yo estaba Con Kenji Yo dije No Ven Kenji Porque solamente Casi siempre Me ganaba Kenji Pero Gracias a Dios Gané 2-0 Igual ahora Por ejemplo Yo estaba Como WTF Como que Smug le ganó A Ojo 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 WTF Tremendo Esgar Oye Transmitieron Sí Transmitimos Tus juegos Amigo Alan Está en el primer En el primer En el primer Directo Ahí están Ahí los puedes Ir a ver Opa Mi panda Si Digo Mi panda Si Mi panda Carlitos Dimo Uy Igual ahorita Ya empezó A utilizar Más Blaze En los Moves Cosa que No hacía Antes Sí Que mal día Ay men Lo asesina Veamos Papu Mi panda Si Si Deje Joder ¿Por qué Siempre Me confuso Mi panda Blaze Lo Mega Destruyó Bueno Alan Ya sabes Qué hacer Men Lo tienes Que bloquear Porque Perdió Men Y A Pincha Momoso Y Lo asesinaron No hacía